La cara más oscura de la vida de Carlota Corredera, al descubierto A pesar de sus intentos por esconder sus intimidades ven la luz los mayores secretos de la presentadora de Telecinco. ¿Qué es Carlota Corredera? . Pese a sus laboriosos intentos, Cotilleo.es hacía un paso profundo a la cara menos conocida de su vida que aquí queremos recoger para arrojar luz sobre la zona más oscura y desconocida de la vida de Carlota Corredera. . 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